Entonces, empezamos por Uga, si te parece bien. Uga es asturiana, es profesional de las artes escénicas y se ha dedicado durante mucho tiempo al activismo transmarica-vivo-yo en entorno rural. Entonces, si quieres lanzarte. Pues sí, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenides y muchas gracias por estar aquí hoy. Antes de empezar a hablar un poco de mí, simplemente voy a pediros, porque bueno, de formación profesional, pertenezco al ámbito del teatro, así que voy a pediros una mini pequeña colaboración. Simplemente quiero que aplaudáis, todavía no, las personas que pensáis que voy guapísima, que os gusta mi conjunto. Me voy a poner de pie para que lo veáis. Muchas gracias. Esto no es una llenada de ego gratuita. Yo hoy me he cambiado en el baño de este ministerio. Me he maquillado aquí a 20 minutos escasos de que empezara el evento, por seguridad, básicamente. Yo hoy no me atreví a salir de mi casa, al igual que la gran mayoría de días, vestí de como me apetezca salir. Esto es la realidad no binaria, esto es la realidad trans. A esto nos enfrentamos y este es el régimen cisexista que existe en esta sociedad. Y bueno, hoy vengo a contar un poco eso, mi vivencia, mi experiencia y qué es, ¿no? Bueno, lo primero de todo también eso. Ya se ha mencionado antes, pero recalcar que hoy es el día de la visibilidad no binaria. Pero creo que hoy es un muy buen día para, por lo menos, las personas que estamos aquí y que nos están viendo, intenten hacer todos los días un poquito de día de la visibilidad no binaria, al igual que deberíamos también visibilizar un montón más de luchas a las que les dedicamos un día o quizá ni eso muchas veces, ¿vale? Así que también lo dejo un poco por ahí. Me gustaría, yo personalmente, hablar un poco del tema que más me atraviesa, de la violencia que más me atraviesa, que es eso, un poco la violencia estética, la violencia del passing, que se comentaba antes, de la presentación en sociedad. Mira, como comentaba Acán, las vivencias no binarias son muy disparas. Luego...